Vamos a ver más avances aquí de cómo vamos en el proyecto Encino, en la primera etapa que es, recuerden la remodelación de este Roof Garden, ya les he mostrado videos de la pérgola, del duro que trabajamos aquí para la barra, esta barra que está proyectada ya para aquí, área de trabajo, una tarja para que no tengan que ir hasta la cocina a lavar los vasos o los trastes, y un espacio para refrigeración que sería un frigobar, muy pequeño, lo demás restante del duro que está libre es para un asador o una grill, pero eso igual lo van a instalar mis clientes ya que entreguemos, ahorita vamos a ver lo que tenemos en el avance, ya el duro que está prácticamente todo terminado y se empezó a forrar, en nuestro diseño, en nuestros renders, pues el diseño es forrar con una loseta tipo madera,